Aaaaaaah La de mi amor No me amó ve, no te he pillado, me quedé asustado No, ya me das Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidísimos chicos Hoy no puedo gritar tan alto porque chicos, me habéis pedido todos de vosotros Que traiga una sección en el canal, o sección, o sesión, o no sé como se llame, ¿vale? Pero me habéis pedido muchísimo que os traiga una serie en el canal asustando a mi amigo Boris Se mide que Boris es la persona más miedosa del team, entonces tenía que hacer esta serie Y me la habéis pedido muchísimos de vosotros, así que, nada, a lo largo de la noche, a lo largo del día A lo largo de la semana, iré recopilando asustos que la haré durante el día, así de repente, ¿vale? Quiero que me odie muchísimo, pero es una serie que vosotros os va a encantar y os va a enamorar Porque no la vas a ver, o sea, cada dos por tres Entonces llega el momento de actuar y a ver qué tal nos sale la cosa, ¿vale? Así que nada, lo que habéis visto al principio es que, para que se crea de que estoy haciendo el tonto Pero para que no se vea lo que se le voy a preparar Entonces, nada más, nos vemos en otros sustos ¿Qué ponen aquí, tío? ¿Cómo aquí? ¿Cuántas ojitas pones? 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 Pone la hoja que quieran en la comida, ¿eh? Tu comida ¿Cuántas ojitas pones? 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 No me asustes, no me como malo Pues prepárate la que se te viene No, no, cállate ya, me como malísimo Yo soy un tío en plan que no me da miedo Pero aún lo susto Ah, nos vemos de vuelta Siguiente susto Se va a cagar, se va a cagar Chet, pinche culo Que cojones, güey Ese nigga está loco, güey Y de verdad es que yo no entiendo la cosa que hace ese nigga, güey Like, what the fuck ¿Qué cojones hay aquí abajo? Dios, salga ahí abajo, tío, ¿qué te pasa? Joder, un día esto me va a matar con tu pinche susto de mierda Marija ¿Qué pasa, bro? Sigue teniendo tu vida de mierda, tío Déjame en paz, tío Sí, me la paso asustando Esa camiseta es mía, esa es suave de las mías No te lo crees ni tú No le entraría, te entra a ti, imagínate, esto es muy grande ¿Qué haces? Bro, esta es mía, es como joda Esta es mía y ahora te enseño por qué, mira Toma Esta es mía y te enseño por qué, mira Tío, no rompes ropa, Camilo ¿Ves? ¿Qué te va a mostrar? Aquí está cosida, porque la rompí con una ganasta Digo, con una mierda esta O sea, que encima que te la presto me la rompes ¡Pero que la de la de la mía! Tío, esta... Bueno, te la regalo Es que esa sudadera es para osos, tío Chicos, dejad todos en los comentarios la sudadera de Maki Todo el mundo ahora mismo comentar abajo, ¿vale? Este espacio está potraponizado Protagonizado Protagonizado por la sudadera de Maki Este es el momento en el que Camilo pone música de tienda Y tenéis que... Durante este tiempo tenéis que estar escribiendo Yo estoy hablando mientras tanto, pero... Estéis escribiendo, habéis escrito la sudadera de Maki Perfecto, tiene que haber 30.000 comentarios, ¿eh? La sudadera de Maki Bueno, si no lo paras no va a cagarse, ¿eh? No, caramba Ya está, chicos, no veo más Otro susto más, se va a cagar Boris, ¿vale? A ver... Tengo que actuar bien porque... Se viene a dormir ya, son las 11 y media de la noche Bueno, a dormir, supuestamente va a jugar ordenador Lo va a dormir, no sé, ¿vale? Mi única oportunidad de asustarle de la mejor forma posible Así que mirad Sí, no sé, ¡no! Siento... ¡Mira, esto es un poco de tiempo de actuar! ¡Pá, esto! No, 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 no. Ya. La versión esta, ¿eh? La mía mua... ¡Aaah! ¡Dios! ¿Qué cojones? Tío, ¿qué haces ahí, tío? ¡Madre mía! ¡Puto susto! ¡Sale ahí, tío! ¡Sale de mi cama! ¡Madre de Dios! ¡Casi me explota el corazón, te lo juro! ¡Bua! ¡Hermano, ¿qué haces ahí? ¿Sabes cuántos días llevo grabando estos sustos? No sé, la verdad. Mira, ya perdí la cuenta porque ya... ¡Ah! Me han brotado la... ¿Dónde está la cámara? Pues nada, me quedo dormido. ¡Hostia! ¡Bro! ¡Estoy desnudo, cabrón! Tío, pero me han visto. ¡Hermano! ¡Sacas la cámara de mi cuarto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya me quedo aquí, tío. ¡No, saca de ahí! ¡Que quiero dormir, tío! ¡Venga, lárgate! Bueno, Boris. ¡Oh, eh, tío! ¡Ahí te quedan muchas! ¡No, no, no, no! ¡Deja asustarme! ¡Muchas puede ser, ¿vale? ¡Joder! ¡Venga! ¡Buenas noches, Boris! ¡Venga, tío! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío, muevo! ¡Venga! Estamos a otro susto, ¿vale? No podemos gritar, no podemos gritar ni hacer mucho, ¿vale? Boris, se viene a luchar ahora mismo, ¿vale? Y como ya sabéis, esto es una serie donde os va a encantar muchísimo a todos de vosotros todos estos tipos de vídeos dándoles sustos. Si bien que os mola, subiré más, ¿vale? Así que nada. Vale, pensáis en vídeo. Tenéis que apoyar lo máximo posible si queréis ver más brinditos como estos, ¿vale? Estos son más aires que os mola muchísimo. Así que... A ver, no viene aún. A ver. No puedo gritarme mucho. No puedo gritarme mucho, ¿vale? A ver si viene, tío. ¿Dónde está? No puedo gritarme mucho. Me está sacando a tu parada todo lo que veo Viene, viene, viene Lo siento chicos, no se me ve Claro, viste Buah, estaba asco de querer mirar Por eso estaba loco Si, si, venga Tío, que me voy a luchar, mira como estoy Me voy a grabar un día desnudo con las pelotas al aire Vamos fuera de aquí, maricón Y hasta aquí estaría el vídeo de hoy chicos Vale, he tratado alrededor de 4 días Hacerle sustos a Boris bien Porque ya sabéis que cuesta muchísimo hacer buenos sustos Así que nada, ya sabéis Reventad un botoncito de like Suscribiros si no lo estáis Recordad que mientras más le apoyéis más vídeos Así se van a venir, ¿vale? Así que nada, espero de vuestra ayuda De vuestro apoyo, que lo reventéis a like Y nos vemos en otro próximo vídeo De sustos como estos Chao mi gente Camilo Games, Camilo Games Corre y dale al play Camilo Games, Camilo Games Y déjame un like Suscríbete Y campanilla Compárteme Con tu familia Camilo Games, Camilo Games Y déjame un like